Sergio George se molestó con la yaja, se enojó, pero para mí es mi opinión que Sergio lo que quería era un pretexto para deshacerse de la pupila que no le estaba brindando los frutos que de repente él esperó que pasara. Pero yo creo que hace tiempo esa relación Sergio George y Ajaira está en muere, en Franco muere y ahora él ha utilizado para mí como pretexto que ella oficializó a este desconocido cantante Jair Mendoza como su novio oficial para que Serge, que a él le gusta siempre manejar todos los tentáculos y que nadie lo puentee tan alegremente y no le consulte su opinión sobre todo en casos de marketing, porque Sergio George para marketing es buenazo, a él le encanta el show, si no como creen que obtiene las vistas para los videoclips de sus canciones, siempre las ha obtenido por Ajaira lanzando alguna cosita que tenga que ver con su vida personal, así que ahora por eso ese enojo a mí me parece más que es un pretexto para deshacer esa relación comercial, porque incluso en el último videoclip que hace con Ajaira, puso en su videoclip la maletera, la maletera después de lo que pasó, después que encontraron a la Ajaira ahí toda encogida dentro de la maletera durante pandemia, él, ese hecho tan vergonzoso, lo utilizó marqueteramente en un videoclip, así que ahora no nos va a venir a decir que, ¿qué dijo? Mejor recordemos porque le dijo de todo, le ha dicho a Ajaira, la ha tildado porque es decirle a su pupila, decirle bruta, claro, después corrigió y dijo, no, 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 yo no estoy diciendo que no sea inteligente, pero ha dicho, no es inteligente arreglar todo, hacerse de una carrera, ¿no? con esfuerzo y luego tirarlo todo con los pies. Lo que no me gusta a mí es crear noticias por crear noticias, entonces me hace alucinar a mí que estoy buscando yo noticias, mira, yo vendo música, yo no vendo chismes ni vendo escándalos. No vendo chismes, no vendo escándalos, como que no, toda la vida se ha aprovechado de los escándalos de la Ajaira como el de la maletera para vender un poco más, para tener un poco más de likes, de seguidores en YouTube, que es donde postea todos los videoclips que ha hecho en la carrera que le ha manejado durante estos últimos años a la Ajaira Plasencia, así que no nos venga a decir que no, ya ahora, los que no necesitan de ese tipo de chismes ni de escándalos, son pues gente como Mark Anthony, que tienen ya toda una carrera hecha, que Mark Anthony puede salir con la chiquita más chiquita, con la joven más joven, con Miss Universo, no Miss Universo, y ya es parte de su vida normal, ya nadie es que diga, ah, por eso está vendiendo discos, pero en el caso de desconocidos como Ajaira, lógicamente que es, él ha explotado el conjunto con ella, la parte personal, así que ahora dice, lo que construye con las manos lo derrumba con los pies, que recibe, ¿te das cuenta, George? Lo que no me gusta a mí es crear notifico complicado, esto es un negocio, uno está en constante evaluación, mira, yo vendo música, yo no vendo chismes, ni vendo escándalos, ya no sé qué es, mi credibilidad se va a poner piso, no puedo estar envuerto en eso, bueno, estamos trabajando un disco nuevo y estamos en medio de terminar, y aparecen estas cosas así, lo que se construye con las manos se derrumba con los pies, uno puede llegar al estereotipo siendo una persona bruta, tú tienes que cruzar tu mente, no que es un viaje bruta, pero hay que utilizar inteligencia, porque no es fácil, hay muchos comentarios, porque dejé de seguirla, estoy aquí en Arabia Saudita, y mucha gente no me conoce, y van a entrar a la página ahora después que hicimos la charla de hoy, para ver quién yo sigo y quién está en mi mundo, y empiezan a leer cosas, yo no quiero eso para mí, personal. Ahora resulta que es casi casi bruta, eso le ha dicho, ah claro, no estoy diciendo que Yajaira no sea inteligente, pero lo has dicho, intentó corregirlo, pero lo dijo, para él esto es una brutalidad lo que ha hecho ella, yo creo que más bien, él no ha tolerado un poco que ella se lance por su parte a hacer una cuestión marquetera, porque claro, es oportunamente ha lanzado esta información que tiene novio, cuando el novio, el recién descubierto novio, va a lanzar justamente un disco, dice hay que usar la inteligencia, quiere decir que esta vez Yajaira no ha usado la inteligencia, pero dígame cuándo, en qué momento Yajaira ha usado su inteligencia, en qué momento, cuándo, que por favor nos lo cuente Sergio George, y dice además, mi credibilidad se va por el piso, ¿cuál credibilidad? Una cosa es su carrera como productor famoso, otra cosa es la credibilidad, porque este es un negocio y bien que él así lo ha entendido, en los premios Juventud en julio de este año, Sergio George estaba que coqueteaba incluso con lo que la prensa internacional empezó a especular, que había un romance o un affair entre los dos, cosa que a mí no me sorprendería, pero él por supuesto jugueteó con la idea y luego dijo no, claro que no, y ahora dice, ay a mí no me gustan los chismes, a mí no me gusta el escándalo, bien que se aprovecha de eso, pero en fin, dejemos este tema ahí, oye o de repente está un poco celoso Sergio George, puede ser, porque si la prensa comenzó a especular, la prensa internacional, no nosotros, de que ahí había algo que se cocinaba, algo entre ellos, de pronto ahora, ya que ella ha oficializado un novio, pues, search, search, de repente le dieron un poco de celitos.